Y lo conocen en casa y lo pueden cantar y bailar con nosotros Uno Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez hay más que la dará Como la flor, como tanto amor Me diste tú, se marchó y tú Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sigue Si vieras cómo duele despertar todo humor Tu voz se lleva mi corazón Y no sé si pueda volverte a amar Porque entre ti todo el amor es tu verdad Como la flor, como tanto amor Me diste tú, se marchó y tú Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Cumbia! Uno Y cien por ciento en vivo Por el canal de la región Gracias